Andrés Manuel López Obrador manifestó que el juicio en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y acusado de nexos con el crimen organizado, cito textual, siéntense, no va a faltar un sillón, no va a faltar quien transmita lo que está pasando en el juicio y no se van a aburrir, se los aseguro. Es como pago por evento, dijo el inútil. Andrés Manuel López Obrador afirmó que las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos necesitarán una sacudida tras el juicio a Genaro García Luna. ¿La razón? Dieron premios y condecoraciones al funcionario, quien ahora está acusado de tráfico de sustancias hacia aquel país, entre otros delitos. ¿En verdad López Obrador creerá que a él le ponen atención los funcionarios del país vecino? ¿No se dará cuenta que cuando menos el gobierno de los Estados Unidos sabe más que él de lo que pasa en México? También dijo que pronto se sabrá si Felipe Calderón tenía conocimiento de los supuestos nexos de su exsecretario de Seguridad Pública con el crimen organizado, si lo toleró o no era consciente de esta situación. Aquí el momento de su diarrea verbal. Hay solo tres posibilidades, puede ser que haya otras. Una, que García Luna sea inocente y que Calderón no tiene por qué preocuparse. La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, no se enteró. Y la tercera es que sí sabía que estaba involucrado. Hombre, este güey es un genio. Jamás hubiera imaginado esos escenarios. Y yo no sé ustedes, pero yo veo bien preocupado al expresidente Felipe Calderón. Justo la semana pasada fue captado en un club de España interpretando El Martes Me Fusilan de Vicente Fernández con todo y mariachi en el Real Club de Regatas de Alicante, claramente burlándose del viejo guango. Recordemos que el juicio contra García Luna comenzó justo el martes pasado. Al que sí veo preocupado es precisamente a López y a su bodoque, pues curiosamente ha decidido regresar a vivir a México. ¿Acaso tendrá algo que ver el rumor de que existe una carpeta de investigación abierta en Estados Unidos por lavado de dinero en su contra? ¿Quién sabe? Yo nomás digo. Y es que al viejo guango le encanta rascarle los huevos al león, donde al rascar durante el juicio de García Luna comiencen a salir trapitos al sol, que embarren al macuspano y gente de su gobierno, entonces ahí sí no le va a gustar y va a decir que es politiquería. Tengamos en cuenta que hasta el momento se sabe que habrá testimonios de ex capos y algunos funcionarios acusados de conspirar para introducir mercancía ilegal al país vecino. Se trata de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, Reinaldo Zambada, el rey, y Edgar Beitia, el diablo, quien se desempeñó como fiscal general de Nayarit. Además, el juez que llevará el caso es el mismo que llevó el de Joaquín Guzmán Loera, y ahí se reveló una serie de entramados de corrupción en el que han sido involucrados no nada más dos expresidentes mexicanos, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sino también salió a relucir el nombre del mismísimo Andrés Manuel López Obrador. Así que muy feliz el inútil, pero en una de esas le borran la sonrisa de un periódicazo en el hocico. Gracias a ese juicio, hay un expediente judicial que difundieron fiscales federales de Estados Unidos en 2019 durante el juicio de Guzmán Loera, que alude a un soborno que presuntamente pagó el hermano menor de Ismael, Elmayo Zambada, a una persona que trabajó en la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Ahora, ¿por qué tanto interés por parte de López Obrador en el juicio de García Luna? Porque me queda claro que lo último que le interesa es hacer justicia ni dar margen a la presunción de inocencia de García Luna. Necesita que lo declare inculpable para iniciar una persecución todavía más directa contra Calderón y reforzar su narrativa chafa, así como aumentar la presión pública con miras a las elecciones del 2024. O sea, lo que ha hecho toda su vida ser un incendiario, porro y agitador que hace politiquería. Siempre sacando raja, este trofeo de García Luna siente que le va a dejar dividendos, se frota las manos. Pero, ¿y el crimen organizado que le ha dado gubernaturas? Y muy probable la de la presidencia, ¿pa' cuándo? Recordemos que Ovidio ni siquiera tenía orden de aprehensión en México, y ahora con la solicitud de su papá para que lo traten bien en la cárcel de Estados Unidos y que hizo la petición para regresarlo al país, el viejo guango hasta se indigna de que le están violentando sus derechos humanos y que sí considera intervenir para traerlo a México, pa' que goce de buena salud y se les vuelva a pelar. Carajo, ¿se puede ser más sin caso hipócrita? Este juicio le cayó como anillo al dedo, pues será el nuevo distractor de todos los graves problemas del país. No le pregunten sobre el excesivo e injustificado gasto de sus obras chafas, del rezago económico del país, de la inseguridad, de las carencias del sector salud, porque por varias semanas su prioridad va a ser un juicio penal en otra nación. Lo importante para el inútil de Palacio es darle su atolito con el dedo a sus ídem. Habría que decirle a López que es el presidente de los mexicanos, que se deje de los chismes de lavadero que ha sido lo suyo y se dedique a gobernar. Ya tenemos casi cinco años y lo único que hemos visto es que la corrupción entre sus allegados está en grado de saqueo y obviamente él se hace el que no ve y no atiende las evidencias. Un hombre lleno de ocurrencias y mentiras, así ha sido su desgobierno de cuarta. Yo me pregunto, ¿por qué si Andrés Manuel sabe tanto de todos y habla mal de todos y acusa de corruptos y criminales a tantos? No hay ni una denuncia ni investigación de su parte, ni una sola. Si este juicio va a estar emocionante, como dice, imaginen cuando le toque a él. Y ya no falta mucho para que lo manden llamar. El gran humanista al que le sobra sarcasmo para Calderón y amor inconmesurable y respeto para don Guzmán Loera, su madrecita y don Ovidio, qué caro lo va a pagar cuando le llegue el turno. Cuando Bartlett, Hertz o Mario Delgado, porque miren que hay de dónde escoger, caigan en manos de las autoridades federales de los Estados Unidos y suelten toda la sopa de sus nexos con el crimen organizado a cambio de inmunidad. Es cuestión de tiempo, así que lo disfrute mientras pueda. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.